La hipnoterapia elimina la depresión. El sentirse deprimido suele ser una reacción natural con la cual respondemos a situaciones traumáticas a las que nos enfrenta la vida. Y entonces, los acontecimientos y personas que han participado de esa situación se vuelven nuestros disparadores. ¿Qué sucede cuando nos deprimimos? Me cuesta salir de la cama, siento dolores en el cuerpo y tengo miedo de estar comenzando a ser víctima de una enfermedad importante. No puedo dejar de comer, o beber, o fumar, o drogarme. Todas las noches tengo problemas para dormir y eso me tiene exhausta. Ahora lloro por cualquier cosa, aunque en general me siento insensible. La hipnosis puede ayudarte a conseguir lo que deseas. Escríbeme a mi WhatsApp para pedir turno. Más 54 11 40 93 40 42